¡Gol! 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 ¡Juan Carlos! ¡El de la Rambla! ¡El ceramista! ¡Ortiz! ¡La enganchó desde el piquito del área! ¡Confiaba en su zurdita! ¡Ayudó la zaga canaria que desvió la trayectoria del esférico! ¡Y el balón! ¡Se coló en la jaula! ¡El balón ha entrado! ¡Ojo a este gol! ¡Marca Ortiz! ¡Marca el Badajoz! ¡27! ¡Segunda mitad! ¡Se cae el nuevo vivero! ¡Badajoz 1! ¡Universidad de las Palmas 0!